Atenas AFP, los bomberos continuaban este miércoles buscando a personas bloqueadas en sus casas o en vehículos carbonizados en las localidades griegas de Mati y Rafina, arrasadas por los incendios que dejaron al menos 80 muertos. Lee también, impactante, así se ve el fatal incendio en Grecia desde el espacio y el balance humano de estos siniestros, los más mortíferos en lo que va del siglo tras los de Australia en 2009, se elevó a 80 fallecidos con el deceso en un hospital de un octogenario. Un estante con libros e incendia en el interior de una vivienda en Atenas. Foto, AFP lee también, Grecia llora a sus muertos y sigue luchando contra los incendiosos personas se encuentran en estado crítico, con asistencia respiratoria. Los bomberos continúan rastrillando el sector buscando a otras víctimas. Pero, no siempre es fácil entrar a las casas, puesto que algunas amenazan con derrumbarse, dijo a la AFP una agente de protección civil. En vista del estado de los cuerpos, su identificación será larga, subrayó la portavoz de los bomberos, Estoura Ulamaliri. Miembros de un equipo de rescate llevan a una mujer herida a Mati, al este de Atenas. Foto, AP a la espera, autoridades y voluntarios intentan ayudar a los damnificados que hayan perdido familiares, casa o empleo, o a veces todo. El inventario de los daños que apenas comienza, menciona 300 casas y tiendas arrasadas o seriamente dañadas. Los expertos ponen el acento en la falta de prevención y sensibilización de la población en riesgo, ante una de las plagas crónicas del país. Un helicóptero intenta apagar las llamas desde el aire. Foto, AFP una turista estadounidense de vacaciones en Mati, comentó que cuando vio las llamas en la colina de Penteli, nadie parecía preocuparse. Pasa todos los años pero el fuego nunca llega hasta el mar, le dijeron. Los socorristas continúan la búsqueda, especialmente en la ciudad de Mati y en Coquino Limanaki, un barrio de la ciudad portuaria de Rafina, a unos 40 kilómetros de Atenas, donde hay cientos de viviendas y vehículos quemados. Según los testimonios, la suerte de los habitantes a veces se jugó, a cara o cruz, entre huir o mantenerse a cubierto, dirigirse hacia el mar o en dirección opuesta. Así quedaron muchas viviendas. Foto, AFP en cualquier caso, la playa se revelaba lo más indicado y no el precipicio que cae a pico sobre el mar. Muchos sobrevivientes sufren estrés postraumático, subrayó un responsable del Ministerio de Salud, Teofilo Rozerber. El ministerio ha desplegado células de psicólogos y equipos sanitarios, en tanto que el agua potable y la electricidad continúan cortados. Pasado el primer shock, se desencadenó una polémica respecto a esta catástrofe. Las gigantescas llamas que devoran el país. Foto, AFP el gobierno, que declaró tres días de duelo nacional, aseguró rápidamente que todas las familias serán indemnizadas, que tomaría a su cargo las esequias, y que exoneraría a los sobrevivientes de impuestos sobre las casas y terrenos, así como de las facturas de electricidad durante 2018. Este miércoles de noche, el portavoz del gobierno, Dimitris Anacopoulos, anunció un catálogo de medidas. Por ejemplo, 10.000 euros de indemnización por la pérdida de un pariente cercano, 5.000 por una casa destruida, tomar a cargo a los huérfanos, y medidas puntuales que llegan hasta el ámbito universitario. El balance en la zona arrasada supera los 77 muertos registrados en los incendios de 1977 en el Peloponeso, sur de Grecia, y la isla de Ovea, este, en esta nota, siniestro incendio Grecia muerto.